Hola amigos de Lili Poesía, es un gusto saludarlos. Traigo para ustedes un poema de Rubén Darío. Y antes que todo quiero decirte que he estado rezando por ti, por los que están suscritos a mi canal, por mis amigos, por mi familia, en estos tiempos de COVID-19. Sin duda el 2020 quizás se ha recordado por esta crisis tan terrible, pero también recordemos que esta crisis nos ha unido más como familia, como amigos y con un mismo espíritu y un mismo corazón de oración, de unidad, de solidaridad. Espero que este poema de Rubén Darío, que es un clásico, te guste y te alegre un poquito el día. Saludos. Pequeño poema infantil de Rubén Darío. Las hadas Las bellas hadas Existen mil dulces niñas Juana de Arco las vio en la campiña Las vio al dejar el mirab A largo tiempo Mahoma Más chica que una paloma Shakespeare vio a la reina Mah Las hadas decían cosas en la cuna De las princesas antiguas Que si iban a ser dichosas O bellas como la luna O frases raras y ambiguas Con sus diademas y alas Pequeñas como azucenas Había hadas que eran buenas Y había hadas que eran malas Y había una jorobada La de la profecía odiosa La llamada carabosa Y esta llegaba a la cuna De las suaves princesitas No se libraba ninguna De sus palabras Malditas Y esa hada Era muy fea Como son feos Toda mala idea Y todo mal corazón Cuando naciste Preciosa Preciosa No tuviste hadas paganas Ni la horrible carabosa Ni sus graciosas hermanas Ni map que los sueños anda Ni las que celebran fiestas En la mágica floresta De broselianda Y ¿Sabes tú, niña mía ¿Por qué ninguna hada había? Porque allí Estaba cerca de ti Quien tu nacer Bendecía Reina más que todas ellas La reina de las estrellas La dulce Virgen María Que ella tu senda bendiga Como tu madre Y amiga Con sus divinos consuelos No temas infernal guerra Que perfume tus anhelos Su nombre Que el mal destierra Pues ella Aroma los cielos Y la tierra Gracias